Esta es una experiencia exitosa, la de la Plaza de Niño Dios en Rincón de Milber, un grupo de ferientes que se ha organizado, que creó una comisión, que de esa manera le da un orden a la feria y además promueve no sólo la posibilidad de desarrollar la economía popular para vecinas y vecinos de Tigre, sino también esta oportunidad de generar un festival, de hacer que la gente vuelva a disfrutar del espacio público y que los artistas locales también puedan mostrar su música, puedan expresarse. Así que de alguna manera unimos distintas demandas de la comunidad para hoy encontrarlas en este hermoso festival y bueno, muy contentos de poder empezar a generar acciones concretas que levanten y que también mejoren la calidad de vida de nuestra gente. La verdad que estamos re felices porque por ser la primera vez hay mucha repercusión por lo que ustedes están viendo, hay un montón de gente. Como ya lo dijimos antes, se entregaron más de 400 juguetes. La verdad que estamos re agradecidos con la Dirección General de Economía Popular porque la verdad que nos dio un aval enorme para que nosotros hoy estemos acá y estamos súper felices. Sirve un montón porque aparte también te escuchan los vecinos y nada, se disfruta en familia también. Está muy bueno, ya hicimos un par de fechas en otros lugares acá cerca y acá en la Plaza Nido de Ose es la primera, así que muy buen sonido, todo muy bien, bien puesto, así que contentos.